Estereo Roomba, no no noventa y siete Bueno pues hoy nos acompaña la banda Warners presentes con nosotros En este programa, muy buenas noches Para el famoso güero de San Juan de Aragón Presente en este programa Y vamos a continuar bailando y gozando En un centro musical más de rol para ella Para los hermanos Warners Vámonos con el Bruco y su banda desde Colombia Y el tema que nos dice así Se llama y se titula Se llama la Borincana Esos charros Vámonos con el Bruco y su banda desde Colombia Una nube de aquella mañana Vaya para Don Henry Toda la pandilla de las siete Esa noche Vaya para el piso y el rincón Ayer en la Gabriela Hernández Hoy con Raúl Perea Estereo Roomba, no no noventa y siete Como el frío se lava mis carnes Parecen vitores esos güeyes Calcinaba tu amor mis entrañas Con tus luces de amor me miraste Con tu luz de pasión Borincana Vaya sabor como dice Para el checo es toda la banda Lolas Vámonos Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Borincana Allí sale el sol Pero te busqué por tus calles Llegué hasta Mayagüe Por el viejo San Juan Yo me pasé ¿Cómo se llama? De piedra yo llegué Borincana Borincana Estereo Roomba No 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 noventa y siete Allí sale el sol Allí sale el sol Va para el compa del taxe Aragón Ese compa Pero un nubarrón en tu brillante cielo Se entendió por todita La isla La isla Mientras yo Esperando Escampar Escampo Borincana ¿Cómo se llama? Y ya sale el sol Para el pitis ojos rojos Y ya sale el sol Gabriel Hernández Allí anda el rincón Oiga Oiga Y ya sale el sol Y ya sale el sol Para ustedes con cariño El fruco Fruco y su banda Y el flaco de oro El celio Sabor y salsa Desde Colombia Desde Colombia Vámonos Borincana Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Borincana Allí sale el sol Pero un nubarrón en tu brillante cielo Se entendió por todita la isla Mientras yo Esperando Escampar Escampo Borincana Y ya sale el sol Y ya sale el sol Y ya sale el sol Borincana Óigame Borinque Para ustedes con cariño El fruco Fruco y su banda Y el flaco de oro El celio Sabor y salsa Desde Colombia Estereo Rumba No no noventa y siete Escándalo Tenga el sabor Como dice Borincana Borincana Toda la banda HM Estereo Rumba No no noventa y siete Volлам one no 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 me a pate Si por aquí